Amigo, amiga, tienes pareja y piensas que es un estrés porque sencillamente las peleas son a diario porque los reclamos son a cada momento Bueno, ese es el tema de hoy Cuando el estrés es mi pareja, en escuela para buscar pareja Ah, sí, hablo demasiado, lo que pasa es que tú no me entiendes No, 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 de verdad, Maya, me tienes obstinado Me tienes obstinado, es una perseguidera, un tiqui, tiqui Mira, si salgo con el celular, es una llamadera Está ni siquiera para saber de mí Es para saber quién rayos está al lado mío Lo que te preocupa es saber quién está en mi entorno Siempre es un tema de que soy infiel, que si estoy con alguien Me tienes obstinado, obstinado Lo que hago es dormir para desconectarme Para ver si por lo menos te pierdo un momento Es que llegó un punto Cállate, 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 que de verdad estoy obstinado Existen personas que cuando están en pareja Se convierten en un real tormento Porque sencillamente En el día a día Hay reclamos Hay peleas Hay conflictos Esto es todo lo contrario A lo que nosotros queremos de una relación de pareja Nosotros esperamos una relación Donde haya bienestar emocional No una relación que me deprima Que me obsesione O que en algún momento me angustie ¿Qué te pasa? ¿Cómo que me calles? Cállate, porque de verdad en este punto Lo que quiero es dejar de existir, morirme Como los animalitos que teníamos en la casa Porque el periquito ese Es increíble que él mismo haya abierto la jaula y se fue O el morrocoy Que en un apartamento de 84 metros cuadrados No lo conseguimos hace 7 meses Esto es increíble Nadie te soporta Ni los animales te soportan Juega limpio En esa interacción diaria Uno de los dos miembros O los dos miembros de la pareja Quieren ejercer control sobre el otro Y pareciera que desde el inicio Se establece una lucha de poder Donde uno quiere mandar sobre el otro Esto evidentemente hace que la situación Sea tormentosa Que se generen peleas Que se generen discusiones Y que la vida realmente No sea una cosa que se disfrute Sino que realmente Usted está en una situación Donde no hay un bienestar emocional en pareja Juega limpio, coño Yo juego limpio No me refería a ti Me refiero a Dios A un ente A alguien que me escuche Y por favor Que lo haga rápido Porque me voy a volver loco contigo aquí Te voy a confesar algo Intenté quitarme la vida Yo también Otra causa muy importante Y muy frecuente Es cuando las personalidades chocan Cuando son personalidades muy distintas Entonces va a generar Todo este tipo de conflicto Que se ve desde el inicio De la relación sexual Es clásico No se ponen de acuerdo Cómo van a pintar la casa No se ponen de acuerdo Para dónde van a vacacionar No se ponen de acuerdo Para dónde van a ir el fin de semana Entonces tú ves que en este tipo de relación Se establece la pelea diaria Por supuesto Eso va a afectar tu salud mental Y eso es tan seguro Como que el cigarrillo Afecta los pulmones De cualquier fumador Yo también Mentira Lo que intentas Es arruinar mi iniciativa mortal Eres increíble No, 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 no Es que llegó un momento Que me sentía deprimida Acabada Y quería terminar con esto Pero no sabía cómo Bueno, yo tampoco Porque ni un arma tengo Para quitarme la vida Pero si no te gustan las armas Bueno, porque no me las dejaste comprar Por eso hace unas noches Pensé en cortarme las venas Aquí en este mismo mueble Ah, es que pensé En marcharme mi mueble de sangre Por eso no lo hice Porque eres paranoica Con la limpieza Y sabía que me ibas a Atormentar con el tema Del mueble que se te manchó De sangre Sí, bien paranoica que eres Porque hasta para hacer el amor Eres paranoica Me mandas a bañar Hasta dos veces Si me he bañado Me vuelves a mandar a bañar Hasta enhorcar me he pensado Yo también Pero no he encontrado dónde Exacto Porque en este apartamento No hay un sitio decente Donde colgarse Pensé en tirarme por el balcón Amaya Pensé en quitarme la vida De una vez Pero no lo hice No lo hice Porque lo de nosotros Es pura apariencia Pura apariencia Esto que estamos viviendo Es pura apariencia Vete ya Amaya Vete Vete de aquí Vete Mira Gaspar Te recuerdo Que ese es mi apartamento Ah, perdón Es verdad Me voy yo A quitarme la vida En otro lugar Gaspar Pero cómo te vas a ir Así a pillar Gaspar Mi amor Ven acá Podemos hablar Yo creo que necesitas Ayuda especializada Y son estas situaciones De ruptura Estas situaciones Catastróficas Las que desencadenan Probablemente Que la pareja Se separe O que la pareja Busque una reconciliación A pesar de que Sus familias O sus amigos Les han dicho Porque los ven desde afuera Que hay una situación Donde se están enfermando Donde están creando Conflictos No solamente En la pareja Sino que también Pudieran crear Conflictos Con los hijos Que ellos comienzan A buscar Un cambio Quiero cambiar Me acompañas En este cambio Y es lo que hace Que la pareja Entonces O se separe O produque Una reconciliación Que es lo que estamos buscando En toda relación de pareja Nosotros mismos Podemos darnos cuenta Que estamos En una relación Estresante Cuando por ejemplo Al inicio de la relación La persona te cela La persona te sigue La persona quiere estar Pendiente de lo que Tú estás haciendo Por el solo hecho De saber Y ahí te estás dando cuenta Que hay un seguimiento Que no es normal Que es un seguimiento Enfermizo Patológico Eso te da cuenta De que estás ya En una relación Que no es lo que Estabas buscando Que era bienestar emocional Sino que estás En una relación Que te está enfermando Doctor ¿Cómo me voy a dar cuenta Si yo soy el estresante? Cuando yo asumo Que el del problema Soy yo Y que tengo que buscar La forma De poder tener Una relación de pareja Fluida De una relación De pareja sana Puede ser que yo mismo Busque la solución O que yo tenga Que buscar un especialista Que me haga ver Donde estoy fallando Y que es lo que Tengo que cambiar Cuesta mucho Que la persona asuma Que es el tormentoso Que es el estresante Y eso es bien importante Entenderlo Porque cuando se suscitan Todas estas peleas En algún momento dado Vas a tener que hacer Esa reflexión ¿Quién es la persona Que estresa? Que atormenta? Mi pareja O yo Si después de seis meses Que se ha conformado La relación de pareja El clima es este Es un clima de estrés Es un clima de tormento Entonces ya es hora De buscar un especialista Y bien Mándanos tus comentarios Mándanos tu caso Para nosotros poder Dar respuesta a esto Escuela para buscar pareja Está buscando eso Darle respuesta A todos estos casos De pareja Ya sea Los que están Pasando mal O los que están bien Para darle respuesta A todo ello Y recuerda siempre Conecta Comparte Y disfruta en pareja ¡Gracias! 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 ¡Gracias!